La salud de tus ojos también depende de ti. En Oftalmosalud queremos cuidarte siempre. Recuerda que Oftalmosalud cuida tu visión y apoya a la educación peruana. Ahora sí, disfruta de tu video. La salud de tus ojos también depende de ti. En Oftalmosalud queremos cuidarte siempre. Recuerda que Oftalmosalud cuida tu visión y apoya a la educación peruana. Ahora sí, disfruta de tu video. Hola a todos, el día de vamos a continuar con el solucionario del examen de admisión de San Marcos, vamos a resolver todo lo que es medicina humana, muchos de ustedes nos han pedido estos solucionarios y de verdad les agradecemos por todos sus comentarios y nosotros lo que hacemos acá son las preguntas de letras, porque las preguntas de matemáticas como le hemos dicho no hay mucha variación, compresión de texto es igual, cuando digo matemáticas, incluyo también arrasado en el evento matemático, entonces todas las academias van a dar las mismas respuestas, entonces ahí no, como que no hay muchos inconvenientes en los alumnos, pero en letras en algunos cursos sí, porque algunas academias dan una respuesta, otros profesores dan otra respuesta, entonces como que genera duda en los alumnos y nuestra idea es poder ayudarlos, bueno vamos a comentar esto rápidamente, nosotros siempre empezamos la clase agradeciéndoles a todos ustedes un poco a paso, un poco a paso para todos ustedes, muchísimas gracias y por favor no olviden de dejarnos su like, porque de esa manera nos van a apoyar simbólicamente, no le pedimos dinero a nadie aquí, simplemente es un apoyo simbólico, con un simple like nos van a ayudar muchísimo y también si desean pueden suscribirse también a nuestro canal, que es completamente gratis, ahí activen la campanita de notificaciones para que puedan ver siempre los nuevos videos que nosotros subimos y por si acaso también tenemos un aula virtual que es completamente gratis, en el otro extremo de esta pantalla ven hay un código QR que le va a llevar al aula virtual y también siempre en todos nuestros videos van a ver en los comentarios, revisen los comentarios por favor, van a ver un enlace que le va a llevar directamente al aula virtual y si tienen cualquier inconveniente nos escriben para poder ayudarlos, en el aula virtual van a encontrar todos los libros separatas de la empresa Marco, todos los cursos, van a encontrar también simbólicos virtuales que son gratis, absolutamente gratis y también van a tener la posibilidad de entrar a un grupo de Telegram, que tenemos un grupo privado donde publicamos información exclusiva solamente para las personas que se escriban, por si acaso completamente gratis, completamente gratis, porque algunos dicen tiene un costo, no, acá nuestra idea es poder ayudar, exacto, bueno, empezamos rápidamente por como digo el tiempo es oro, miren la primera pregunta vamos con lenguaje, que pasó con lenguaje, bueno, son como 60 preguntas, claro, puro letras, dice la primera pregunta, por ese caso acá voy a explicar las respuestas, no voy a estar leyendo todas las preguntas porque si no, olviden, nunca vamos a terminar esto, acá rápidamente dice, no, marque la alternativa que corresponde a la comunicación verbal pero escrita, concretamente nos dicen eso, no, y solamente eso podemos encontrarlo en la segunda alternativa cuando dice el código penal, ¿por qué?, porque primero cuando hablamos de la comunicación verbal escrita es cuando usamos las palabras escritas para compartir nuestras ideas, en el caso del código penal es un ejemplo porque es un conjunto de reglas que son escritas, en este caso la repuesta automóvil va a ser la letra C, ¿bien? Siguiente pregunta, como siempre digo, esta es una pregunta adeco, ¿qué hay que hacer? Primero viene el contexto, que es todo esto de acá, y en la última versión aparece la pregunta, pero miren la pregunta, yo voy directamente a la pregunta, ¿no? Señale la opción que denota un adecuado empleo de este tipo de acento, ¿qué acento? El acento diacrítico, pues, acá simplemente por eso que viene el contexto, ¿no? ¿Qué tipo de acento? De acento diacrítico, ¿eh? Ya está, buscar en qué alternativa presenta un uso adecuado del acento diacrítico, y eso nosotros lo vamos a encontrar en la alternativa B, ¿no? Dice, él, porque se refiere a una persona, un pronombre acá, hay una tilde, el sí inició, sí, de una afirmación, ¿no? Por ejemplo, estudiaste sí, ¿no? Una afirmación, ¿no? El sí inició el concierto en la nota musical, sí, cuando es una nota musical, el do, re, mi, fa, sol, la, si, ese sí no lleva tilde, por si acaso, ¿ah? Y está bien escrito, pues, está bien escrito acá, ¿ya? En las demás alternativas, no, y les comento porque tal vez algunos de ustedes usan celulares, la pantalla es muy pequeña y no se puede ver bien, pero por ejemplo acá dice, yo sé a quién madruga, este quién, acá hay una tilde, no debe llevar una tilde, por eso es que se equivoca, ¿no? Vio, vio, no lleva tilde, ¿no? Y ti nunca se tilda, ya desde ahí fatal, ¿no? Ahora, di, di jamás se tilda desde ahí a Dios, ¿no? Aún cuando viva muy lejos jamás te vigilaría. Este té, té se tilda solamente cuando es la bebida, pues, ¿no? La bebida, la infusión que tomamos, ¿no? Acá no lleva tilde, pues, ¿no? Ya desde ahí se descartaron todas las claves, pues, ¿no? La respuesta automosa le voy a hacer a la letra B, ¿ve? Esto, por si acaso, de el tema de, el tema, perdón, el tema de tildes y de ortografía, siempre viene, todo lo que es ortografía, acentuación, viene en todos los exámenes de admisión, por favor, eso deben saberlo muy, muy bien, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta. Por definición, los fonemas, ya, no van a hablar de fonemas consonánticos, ¿no? Tienen una función distintiva, ¿correcto? Y la pregunta, vamos a dar la pregunta de frente, ¿no? Identifiquen en qué alternativa hay las consonantes oclusivas que cumplen esta función. ¿Qué función? Función distintiva. Eso nos están aclarando muy bien en la pregunta, ¿no? Y eso ocurre en la siguiente alternativa, ¿no? Va a llegar a su casa para cambiarse la gasa de la herida. Ustedes me dirán, obviamente, ¿por qué, no? Explicamos, ¿no? Lo que pasa es que las consonantes oclusivas son sonidos que se producen a bloquear completamente el flujo de aire y luego liberarlo, ¿no? En la frase, va a llegar a su casa para cambiarse la gasa de la herida. Las palabras va, la palabra a, llegar, casa, cambiarse, gasa y herida contienen consonantes que son oclusivas, ¿ven? En este caso, la respuesta autónoma solo va a ser la letra C. Siguiente pregunta. La concordancia verbal, ¿en qué consiste? Ya, todo eso nos va a decir, ¿no? Según mencionado, acá nos importa la pregunta, ¿eh? Elige la opción que presenta la opción correcta de concordancia. ¿Qué concordancia verbal, ven? Ya está, directo. La pregunta es así, directa, ¿no? Y eso se da en la alternativa A, ¿no? La remolacha o betarraga es una planta herbácea de grandes hojas. Y ustedes me dirán, ¿por qué, no? Lo que pasa es que primero hay que recordar que la concordancia verbal significa que el verbo coincide tanto en número como en persona con quien con el sujeto, ¿no? Y en la frase la remolacha o betarraga es una planta herbácea, ¿no? Grandes hojas. El verbo es, coincide con el sujeto, la remolacha o betarraga, ¿no? Acá está la remolacha o betarraga, coincide tanto en número y como persona con el verbo es, ¿ven? Ya está. Entonces, ¿hay concordancia? Sí. La respuesta autónoma solo va a ser la letra A. Vamos, siguiente pregunta. La pregunta en la antonimia, ¿no? Dice, ¿qué significa la antonimia, no? Significados opuestos, ¿no? Marcar el valor de verdad o falsidad según corresponda en las siguientes proposiciones, ¿no? Y bueno, vamos a ver por acá, ¿no? Acá la respuesta es justamente, a ver, un ratito, creo que... Ahí vamos a ver por acá. Sí, había visto mal, me parece por acá. Bueno, sí, todos son incorrectos. Vamos a ver, ¿no? Los adjetivos perniciosos y benignos son antónimos lexicales complementarios, ¿no? Vamos a explicar, ¿no? Lo que pasa es que esas palabras perniciosos y benignos no son antónimos. Entonces, o sea, estas dos palabras no son antónimos. Desde ahí ya descartamos. Bueno, la siguiente relación semántica de antonimia entre tener y retener tampoco, ¿no? Tener y retener, ¿no? Para empezar, tener y retener no son antónimos. Entonces, desde ahí ya también se descarta, ¿no? Y lo último, las palabras subrayadas, o sea, serenidad y la burla, son antónimos, pero serenidad y burla, una burla, una burla. ¿Qué tiene que ver una burla? Burlarse de alguien, por ejemplo, con estar sereno, tranquilo. No, nada, no son antónimos. Desde ahí descartaba, ¿ven? La respuesta fotógrafo solo va a ser la letra D. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Propósito de los signos de puntuación? Ya me hablan de signo de puntuación. Pregunta de frente, ¿no? Señala la opción que presenta el uso correcto de estos signos de acentuación, ¿no? Y vamos directamente con la pregunta, ¿no? En este caso, será la siguiente alternativa, ¿no? Ahí por acá, por acá. Cuando los organismos marinos mueren, alumnos, porque nos dirigimos a los alumnos, los restos caen al fondo del mar y quedan a disposición de los descomponedores, ¿no? Pero se dan cuenta que acá hay unas comas, ¿no? Porque me estoy dirigiendo a quienes, a los alumnos, ¿no? Yo les estoy diciendo, ¿no? Cuando los organismos marinos mueren, alumnos, va entre comas, los restos caen al fondo del mar y quedan a disposición de los descomponedores. Entonces, está correctamente usado los signos de puntuación. Está bien. Y además, alternativas van a encontrar usos incorrectos, obviamente, ¿no? Bueno, vamos a ver por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, vamos directamente porque vamos con la siguiente pregunta, porque si no, nos ponemos a explicar todas las alternativas y créanme que nunca vamos a terminar este video, créanme, ¿no? Y la idea no es aburrirlos acá ni tampoco, digamos, extendernos demasiado, ¿no? Porque les digo porque esto también nos lo han dicho muchos de ustedes, muchos alumnos nos han escrito. Por favor, profesor, explique la pregunta. Quiero saber por qué salió esa pregunta, por qué salió esa clave. Y de acuerdo a eso yo también veo lo que yo he marcado, ¿no? Porque muchos chicos han dado su examen y quieren ver la respuesta y por qué, ¿no? Claro, lo demás, como que no, no, simplemente quieren ver la respuesta y punto, ¿no? La respuesta, vamos a ver, va a ser la letra B, ¿ya? Siguiente pregunta. Las oraciones compuestas por subordinación. ¿No se están hablando de las oraciones compuestas por subordinación? Bueno, la pregunta de frente, ¿no? A ver, teniendo en cuenta, determine cuál o cuál es de las siguientes oraciones presenta oraciones subordinadas, pero sustantivas, ojo, proposiciones subordinadas sustantivas, nada más que sustantivas, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar nosotros en la alternativa 1 y 3, ¿no? Es probable, por las estadísticas, que el nivel de agua descienda y el consumidor está totalmente convencido de que tiene la razón, ¿no? Porque ahí hay que recordar que las proposiciones subordinadas tienen una oración principal y más de una oración dependen de ella, ¿no? En estas dos oraciones, claro, pues, ¿no? Las partes que siguen a la palabra que dependen de la oración. Sí, miren. Es probable, por las estadísticas, que, acá está, ¿no? Y número 3, el consumo, el consumidor está totalmente convencido de que tiene razón, ¿no? Claro. Ustedes pueden decir la pregunta, simplemente, ¿no? El nivel de agua descienda, ¿por qué es probable que el nivel, acá dice, ¿no? Es probable, por las estadísticas, que el nivel de agua descienda, ¿no? O sea, todo esto de acá, todo esto de acá, ¿no es cierto? Si ustedes dicen, consumidor está totalmente convencido de que está convencido de que tiene la razón, ¿no? Todo esto de acá depende, justamente, de lo anterior, ¿no? Claro. Por eso que hablamos de una proposición subordinada, ¿no? Y eso, justamente, es justamente los sustantivos, los que están subrayados ahí, los que están en la pantalla, ¿ya? Por eso que nos piden proposiciones subordinadas sustantivas, ¿no? Cumple la función de sustantivo 1 y 3. La respuesta automóvil va a ser la letra E. Listo. Con esto hemos terminado las preguntas, justamente, de lenguaje, ¿no? Que son 7 preguntas que vino para Medicina Humana. Y, como ustedes verán, no está tan difícil, ¿no? Hasta ahorita estamos viendo el examen. Ojo, yo estoy hablando de letras. Yo no, yo no, como le digo, no hemos resuelto acá matemáticas ni resuelto matemático. Se supone que sí, matemática para Medicina Humana viene hasta nivel 1. Y no, eso ya no es de ahora, de hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Pero, como se dan cuenta en letras, no está tan difícil. Y son 100 preguntas en todo el examen. Solamente letras son, lo estamos resolviendo acá, ustedes lo están viendo en pantalla, son 60 preguntas. Son 60 preguntas en todo letras. Y difícil, difícil, no es, ¿ah? Entonces, es más del, casi, un poquito, casi la mitad de todo el examen, ¿no? Matemáticas y letras. No estamos contando las preguntas de lectura. Porque ahí serían ya como 70 preguntas, ¿no? Un poquito más, ¿no? Más o menos. Entonces, son 15 preguntas, creo, ¿no? Es 15, serían 75 preguntas, ¿no? De puro a letras, ¿no? Como se dan cuenta, ¿no? Claro, pero ese es si no fallamos ninguna pregunta. Eso es lo ideal. Lo real es que no, obviamente, no vamos a resolver todo, ¿no? En el examen de admisión. Pero la idea es llegar a la mayor cantidad de preguntas, ¿ya? Vamos a ver, siguiente pregunta. Vamos con el siguiente curso de literatura. ¿Cómo están los animos? Salta, muchísimas gracias. Vamos a ver si con literatura. Tampoco vino tan, tan difícil literatura. Ahora, ustedes se dan cuenta de algo bien sencillo, ¿no? Porque ellos, algunos chicos nos han escrito y nos escribieron en los comentarios, incluso ahí en YouTube. Y también mensajes internos nos han escrito por Facebook. También, esto es interesante porque nos dicen, Profesor, pero nos gusta que así, explique directo, al grano, ¿no? Muchos alumnos nos han escrito y nos han dicho eso, ¿no? Profesor, al grano, yo quiero saber cuál es la respuesta y listo, ¿no? No quiero que me lea toda la pregunta o que se demore, no sé, explicando un montón de cosas. Al grano, porque como le digo siempre, el tiempo es oro, ¿no? Y cuando hablamos del tiempo, es el tiempo de ustedes, ¿no? Ojo, es el tiempo de vida de ustedes, ¿no? Lo que quieren aprovechar es el tiempo al máximo. Y toda esta información le sirve también a todos los chicos que, por ejemplo, están en los colegios y van a postular tal vez, o ya sabían del colegio, pero quieren postular tal vez en marzo del otro año, ¿no? A San Marcos. Y les sirve toda esta información como un repaso de letras, ¿no? Ojo, es un repaso de todos los cursos de letras, ¿no? Estamos haciendo solucionarios de bloque, ya hemos hecho de bloque D y E, ¿no? Ya justamente hemos hecho de bloque A, ahora estamos con medicina humana, nos falta, vamos a completar con el bloque B y E y listo. De todos los bloques, ahí tienen como cuatro videos que son, pero un repaso a una maratón de puro letras, que les va a ayudar muchísimo a todos ustedes, así que aprovechen la información al máximo. ¿Ya? Por acá, bueno, de frente al grano, porque todo esto es una pregunta de eco, todo este es el contexto, ese enfragmento si toda la novela reina de este mundo, Alejo Carpentier, presenta las siguientes características, bueno, ustedes van a tener que leer todo esto, bueno, pongan pausa en el video, pónganse a leer y listo, ¿no? Porque yo, como le digo, acá mi función no es eso, no es, no es ponerme a leer todo, pero sí les puedo decir algo muy interesante, Alejo Carpentier, ya, vamos a suponer, yo siempre le digo esto, ¿no? A mis alumnos, un segundo, creo que algo se movió ahí, ya está, mil disculpas, por favor, se movió, alguien a pantalla, ya. Yo siempre le digo a mis alumnos, no ingresa el que más sabe, sino el más hábil, hay que tener no tanto cantidad de conocimiento, sino calidad de conocimiento, ¿no? Entonces, yo llevo posturas a Marcos, imagínate, si soy un alumno, le digo, ah, bueno, posturas a Marcos, me he leído, solamente me van a preguntar lo que viene en mi prospecto, solamente en el prospecto, ¿verdad? Literatura, a ver, ¿qué me preguntan de Alejo Carpentier? Solamente en literatura, ya, ¿qué debo saber? Así vaya, a letras, medicina, no me importa la carrera, el bloque a usted, a lo cual usted postula. Bueno, debo saber algunos datos puntuales, Alejo Carpentier, ¿no? Para literatura, para San Marcos, ¿no? Bueno, esta novela Reina de este mundo es la base justamente del famoso realismo mágico o real maravilloso. No son los mismos, pero bueno, de manera didáctica, pónganlo como sinónimo, ¿de acuerdo? Y el máximo ponente de esta, bueno, me parece del realismo mágico o real maravilloso es justamente García Márquez, ¿no? Con 100 años de soledad, y eso viene después, pero el antecedente, y por eso lo colocan acá, justamente en el propósito de San Marcos, es el reino de este mundo de Alejo Carpentier. ¿Qué es lo real maravilloso o realismo mágico, no? O real maravilloso, como decía, simplemente es mezclar elementos que parecen fantásticos con elementos reales, ¿no? Por ejemplo, en América es normal hablar de fantasmas, de magia, ¿no? Del vudú, algún día habrán escuchado esa palabra, ¿no? Y así, ¿no? Es normal, para nosotros es normal. En otra parte del mundo, cuando nos escuchan hablar de eso, dicen, bueno, esta gente está loca, algo así, ¿no? Pero para nosotros es normal. Entonces, eso de alguna manera tiene que aparecer en la pregunta justamente del examen de San Marcos, y obviamente sobre solamente este tema. Ahora, miren, solamente sobre el hijo Carpentier, porque te van a decir, bueno, la pregunta va a apuntar a lo mismo la pregunta, ¿no? ¿Qué te van a decir? Bueno, que es el máximo exponente, bueno, es la base, la teoría, digamos, del reino mágico o real maravilloso. Te pueden preguntar qué es lo real maravilloso y yo les acabo de explicar. Simplemente ustedes tienen que ir a la misma idea, pero con otras palabras, nada más buscar eso en las claves, nada más. Y si ustedes se dan cuenta, se ponen a leer, van a ver en esta parte que acá, Macandall, Macandall, ¿no? Se transforma en un mosquito. O sea, una persona se transforma en un mosquito. Claro, pero para la magia, un ratito me moví un cable por acá, ya. Pero para ellos es algo normal y eso es lo que se ve. Ese es un ejemplo de realismo mágico o real maravilloso. Y eso lo ven en la letra C, ¿ve? Muestra una escena de lo real maravilloso. Ya les expliqué por qué. La respuesta autónoma solo es la letra C, ¿ve? Ya está rápido. Y recuerden que una pregunta en San Marcos justamente vale, ojos, estamos hablando de 20 puntos. Rápido, sencillo, ya tienen 20 puntos. Esta pregunta es un regalo, por si acaso es un regalo. Porque es un regalo, miren. Los personajes que aparecen en la obra de Ñacatita. Ya, no dice, etcétera, es una comedia, inicio de la República Peruana, ya. Pregunta directo. Reconozca el movimiento literal al cual pertenece Ñacatita. No sean malos, pues. Ese es un regalo. Ese es un regalo porque eso está en el prospecto de San Marcos. Hasta en el prospecto de San Marcos te lo indican. Te ponen en el prospecto de San Marcos costumbrismo, dos puntos. Y justamente a Ñacatita y te dan el autor, ¿no? Mando al censo segura. Entonces ya está, pues. Yo creo que ya es una respuesta muy obvia, ¿no? Ñacatita, costumbrismo, pues. ¿Qué es el costumbrismo? Acá aparece, mira, está en la pregunta, está el costumbrismo, ¿no? Las costumbres, ¿no? De la clase, del inicio de la República, ¿no? Los personajes, una comedia, ahí ya está, ¿no? Listo, respuesta, costumbrismo, el arranque, la letra C, ¿eh? Claro, lo que pasa es que, la pregunta es directa porque en el prospecto de San Marcos está así. Pero lo malo es que algunos chicos, tal vez yo sé que algunos profesores les han explicado, dicen, no, que hay una teoría que dice que el costumbrismo tiene elementos románticos, etc. Sí, es verdad, no digo que sea falso, es verdad. No digo que en ningún momento estoy diciendo que sea falso. Hay teorías, sí, hay muchas teorías que dan, pero a la Universidad de San Marcos no le interesan las demás teorías, porque si no habrían muchísimas respuestas, ¿no? Tiene sentido eso, ¿no? Lo que le interesa a San Marcos solamente es una sola respuesta y una sola teoría, y cuál es esa teoría la que maneja en sus libros de la presa Marcos, ¿no? Y esa teoría no ha cambiado en, creo que en más de 15 años, ¿ah? Está en las separatas de la presa Marcos. Por eso siempre les digo a ustedes, ¿hosturan a San Marcos? ¿Quieren responder todas las preguntas de letras correctamente? Tienen que leerse todas las separatas teóricas, obviamente, o todos los libros de la presa Marcos en letras, ¿ya? Y si algunos de ustedes son profesores, ¿no? Y están enseñando justamente para San Marcos, hay padres y familias que nos siguen acá, ¿no? Que justamente quieren apoyar a sus hijos para que puedan estudiar y puedan ingresar a San Marcos, tienen que guiarse de las teorías de la presa Marcos. No hay otra solución, no hay más, ¿ya? Entonces vamos con la siguiente pregunta rápidamente. Como les digo acá, el tiempo es oro. Acá, todo esto de acá, a partir de los versos de Eguren, reconozco una de las características sobre esta pregunta, ha venido, pero, ¿cuántos? No sé, en 15 años ha venido muy, muy seguido. No le digo igualito, y no le digo, o sea, viene un examen, viene esta pregunta, pasa uno o dos exámenes, viene otra vez este tema, el tema. Ojo, el tema, esta pregunta. Pasa uno o dos exámenes más, igualito. Si no viene examen a millón, viene un examen de la presa Marcos, los chicos, así que si se matriculan en la presa Marcos, ya saben. Igualito, Eguren. ¿Qué características? Uno, que debe saber cualquier alumno que postura San Marcos, Eguren, simbolismo peruano. Dos, musicalidad de las palabras. Otra forma de decirlo, orquestación musical del poema, así viene igualito en San Marcos. Y lo otro, que tiene los colores en su poesía. ¿Cómo se llama eso? Cromatismo. Con las palabras técnicas que estoy explicando, viene justamente en la presa Marcos, está en la separata igualito. Cromatismo, ¿no? Otra forma de decirlo, colores. Y eso aparece en las claves, ¿ven? Pero ¿en dónde, no? Los personajes simbólicos, simbolismo, desde la sugerencia de que del color. El color tiene un significado. Rey es rojo, pues el color rojo. Rey es rojo, 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 ¿ven? Danza de oro, el color amarillo. Verde, el bosque como es verde. Púrpura, los cerros, ¿ven? Ya está, ¿ves? Pero pues estamos a hacer una letra D. Siguiente pregunta rápidamente. Y hemos terminado rápidamente con todas las preguntas. A ver, estoy moviendo un cable. Por acá me van a matar. De verdad. Mil disculpas. Estoy moviendo un cable ahí. Un lapsus, por favor, mil disculpas. Pero como se dan cuenta rápida, hemos resuelto todas las preguntas de literatura. La pregunta que yo les hago. ¿Nos hemos equivocado? Respuesta no. Oye, oye, despacio, cerebrito. Yo me estoy moviendo un poquito porque tengo que explicar, obviamente, ¿no? Pero un alumno, ustedes que postulan y ya les explico esta teoría, por ejemplo, vienen preguntas muy parecidas. En marzo, no sé, el otro año que postulan, tal vez. Pueden resolverlo más rápido, ¿ya? Eso es lo interesante de letras. Letras es, miren, le voy a decir algo bien interesante y lo saben los chicos que también postulan a letras y cualquier bloque, ¿no? Y esto viene para cualquier examen de misión. En matemáticas, tú puedes tantear con las claves. Sí, porque puede llegar la respuesta. Sí, puede llegar la respuesta con matemáticas, ¿no? Porque hay una fórmula, ¿no? Puedes tantear, date cuenta de algunos datos y sí, puedes llegar la respuesta, es verdad. En todo matemática me refiero, ¿no? En algunos casos, ¿no? No, no voy a empezar en todos los casos, no. En la vida. Pero los que saben matemáticas saben lo que estoy diciendo. Pero en letras no, pues. En letras tú no puedes tantear ni champear, como se dice, menos, ¿no? Con las claves, ¿no? En letras es, o te acuerdas o no te acuerdas del dato. Nada más. Ojo, otra cosa es, con las claves, descartar claves, que eso sí se hace en letras, ¿ah? Eso sí, descartar claves sí. Pero en letras es, o te acuerdas o no te acuerdas del dato de la información. Nada más. No hay otra forma, ¿ya? Entonces, por eso que yo le digo, las preguntas, hasta ahorita, difícil no están, ¿ya? Sigamos avanzando. Claro, en matemática será otra cosa, pues. Por algo es medicina humana, pues, chicos, ¿no? Medicina humana es, como se dice, la carrera más pedida en San Marcos, ¿no? Entonces, también, imagínense, han postulado 5.000 alumnos para 55 vacantes, nada más. Solamente medicina humana, solo medicina humana, ¿no? Y, increíble, ¿no? Pero es así. Bueno, hay que seguir avanzando, chicos. El tiempo es oro. Psicología. Vamos, la adquisición, etapa de adquisición del lenguaje. Marque lo verdadero o lo falso. Nada más, defiende sobre este proceso. ¿Cuál es la adquisición del lenguaje? Nada más. Bueno, vamos rápidamente por acá. Por acá me dicen, sí, oye, ¿verdad, no? Creo que, a ver, un segundito, creo que nos hemos pasado una pregunta. ¿Cómo moví un cable? A ver. No, no, creo que no. Acá está, niacatita. No sé, creo que sí, ¿ah? Ah. Ah, sí, 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 sí. Como, a ver, a ver, un segundito. Como moví un cable. Sí, 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 ya, bueno, ya. Yo les explico, ya. Como moví un cable, mil disculpas, se borró una pregunta que falta de literatura. Ahora, les leo y les explico rápidamente porque también no, si no, ustedes también se van a molestar, ¿no? Y no es justo también, ¿no? Lo que pasa es que hay una pregunta que faltaba de los comentarios reales, del Incarcelo de la Vega, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo único que hay que saber en esa obra? O datos puntuales, en los comentarios reales que tiene dos partes, ¿no? Y la primera parte es dedicada a los incas, la segunda parte es dedicada al papá, que el papá era un español, un encomendero español, y ahí se muestran las guerras civiles entre los encomenderos. Pero la pregunta era sobre la primera parte, los comentarios reales, ¿no? Y qué se mostraba ahí, y van a ver que en una clave hice la respuesta y les explico. Decía, los pueblos anteriores a los incas eran bárbaros e incivilizados, claro. Ahí dice, antes de los incas, claro, los pueblos que estaban antes de los incas, ¿no? Porque en esta obra, en los comentarios reales, se aprecia que vienen los incas y como que civilizan a estos pueblos que eran bárbaros, digamos, ¿no? Y ahí viene una etapa esplendida de los incas. Todo eso muestra en la primera parte de los comentarios reales del Incarcelo de la Vega, ¿ya? Bueno, mil disculpas, me hubiese gustado mostrarles la... ¿cómo se llama? La pregunta, pero como moví un cable, ustedes han visto que, bueno, lamentablemente se borró de la pantalla y... Tenemos que recomenzar todo y es complicado todo esto, ¿ya? Sigamos avanzando con lenguaje, perdón, con psicología. Estamos en esta pregunta que nos dice, la etapa de adquisición de lenguaje marca lo verdadero o lo falso, ¿ya? Listo. Bueno, acá la respuesta es la letra C, ¿no? Simplemente esto, ¿no? La segunda es verdadera y la demás son falsas. Vamos a explicar rápidamente, como digo, el tiempo sobró. Lo que pasa es que el componente... Deséptico. A ver, un segundo, pero acá. A ver. Ya. Lo que pasa es que el componente fonológico no es independiente de la maduración en el proceso de adquisición del lenguaje del infante. Ahora, lo otro es que la asociación objeto y sonido que hacen los padres para estimular el lenguaje no se basa en la composición por el acto reflejo, ¿ya? Y las variaciones tonales no aparecen solo en la etapa lingüística del aprendizaje imitativo. Por eso es que la respuesta justamente sale falso, verdadero, falso, ¿no? La respuesta automóvil es la letra C. Siguiente pregunta. Nos dan todo un texto, ¿no? Todo este texto de acá. Ya. En relación al desarrollo psicosocial del adolescente, marcarlo correcto de acuerdo a este texto, ¿no? De acá. Bueno. Y acá simplemente la respuesta va a ser por acá. Ya. Ahí por favor, por acá. Listo. La 1 y la 3, ¿no? Vamos a explicar. Vamos a explicar. La 1 y la 3. Lo que pasa es que los grupos... A ver. A ver, un ratito. No estamos. Sí, acá está. Lo que pasa es que los grupos de amigos son una actividad en común y ayudan a la formación de la identidad social del adolescente. Y la identidad personal del adolescente se desarrolla junto con su autonomía, vulnerabilidad y también la intimidad. Y eso es lo que van a ver en la alternativa 1 y 3, ¿no? Lo correcto. La respuesta automóvil va a ser la letra C. Siguiente pregunta. Tenemos un texto que nos habla sobre la teoría del desarrollo moral de Colbert, ¿no? Todo esto de acá. Bueno. Y acá adentro aparece el señor Juan, que es un periodista que realiza una entrevista, ¿no? Y a partir de este caso, ¿no? No dice la teoría de Colbert señala el desarrollo moral de Juan con respecto a esta teoría, ¿no? Claro, ustedes tienen que acá dice 1, 2 y 3 y relacionada, ¿no? Con A, B, C, ¿no? Bueno. Y acá simplemente la respuesta va a ser la letra A, ¿no? 1 con C, 2 con A y 3 con B. Voy a explicar, voy a explicar, ¿ya? Lo que pasa es que la teoría del desarrollo moral de Colbert dice que las personas toman decisiones morales basadas en diferentes niveles de razonamiento. En el caso de Juan, ¿no? Si denuncia a Felipe a la policía sin importar sus buenas acciones, está en el nivel preconvencional. Y ahora si ayuda a Felipe y luego lo lleva a la comisaría, estaría en el nivel convencional. Y si reflexiona y decide que Felipe merece una segunda oportunidad, estaría en el nivel posconvencional, ¿no? Y todo eso lo ven en esta relación, ¿no? 1 con C, 2 con A y 3 con B. La respuesta autor más arriba es en la letra A. Siguiente pregunta. Darwin nos dice, bueno, los descubrimientos cruciales se anticipan por los primeros escritos y en ocasiones se han descubierto dos veces. De acuerdo al pasaje referido al trabajo de Darwin, se puede inferir, claro, todo esto hay que leerlo, se pueden leerlo tranquilamente y es una comprensión de texto, nada más de acuerdo a la teoría de Darwin, ¿ya? No está tan complicado. Y acá simplemente va a ser que el pensamiento creativo supone flexibilidad, reorganización y un vasto, que es vasto, amplio conocimiento, un amplio conocimiento, ¿no? Lo que pasa es que el pasaje sobre Darwin, este texto sobre Darwin, sugiere que el pensamiento creativo requiere flexibilidad, reorganización y un vasto conocimiento. Darwin no tuvo ideas completamente nuevas de repente, sino que organizó y reorganizó constantemente sus pensamientos y descubrimientos, ¿no? Por eso en este caso la respuesta a Justa Mossadu va a ser la letra D. Y nos ponen un texto, que es todo esto de acá, que como les digo, bueno, ustedes pueden leer tranquilamente. Y nos hacen dos preguntas. En esta pantalla hay una pregunta, en la siguiente pantalla voy a mostrar la segunda pregunta. La primera pregunta, de acuerdo al texto, respecto a la adquisición del conocimiento, se puede inferir o deducir qué cosa, ¿no? Que se puede deducir o que se puede inferir, ¿no? Bueno, acá lo primero es que se puede decir que las teorías conocitivas más adecuadas son básicamente constructivistas. Voy a explicar por qué. Lo que pasa es que según el texto, ¿no? Los conocitivistas ven el aprendizaje como una transformación de la comprensión que ya tenemos, no como algo que se escribe en una página en blanco, ¿no? Las teorías conocitivas más recientes consisten en la construcción del conocimiento, ¿no? En este caso la respuesta a Justa Mossadu va a ser la letra E. Y la otra pregunta, ojo, esta es la pregunta del texto. ¿Qué pasaría en el supuesto caso si los conocitivistas apelaran al papel activo del aprendizaje? Entonces se podría afirmar que, claro. Y bueno, en este caso, simplemente se podría afirmar que el aprendizaje de comportamientos nuevos serviría como retroalimentación. Lo que ocurre es que en el supuesto caso, ¿no? En el contexto de que si los conocitivistas enfatizan el papel activo del aprendizaje, entonces el aprendizaje de comportamientos nuevos podría servir como retroalimentación ya que proporciona información que puede ayudar a mejorar el proceso del aprendizaje. En este caso la respuesta a Justa Mossadu va a ser la letra E. Y con eso hemos terminado ya las preguntas del curso. A ver, otra vez, estoy moviendo los cables. Me van a matar los chicos, ¿no? Pero cualquiera puede quebrar. De verdad, la persona que me ayuda con las transmisiones, las grabaciones, me está mirando con una cara, pero... Prácticamente, felizmente, ustedes no escuchan lo que me dicen. No me voy a acercar, ¿eh? Bueno, mil disculpas, por favor, mil disculpas, mil disculpas. De nuevo, tengo una de las preguntas ya de psicología, ¿ya? Todo psicología. Ahora vamos con educación psíquica, ¿no? Y como se dan cuenta, en las preguntas que han venido justamente para los chicos de Medicina Humana, la pregunta es de letras, ¿por qué le ponen un texto? Pero miren ustedes, y no son preguntas fáciles, ¿ya? Esta pregunta de compresión de texto que le han puesto con dos preguntas, la última pregunta que hemos leído, es una pregunta de extrapolación. Y en compresión de lectura es la pregunta más difícil que existe, por si acaso, ¿no? Y si un alumno que ha postulado a Medicina Humana ha dado ese examen y se ha equivocado en esta última pregunta que hemos explicado hace poquito, les aseguro que en compresión de texto se ha equivocado. Les aseguro. Porque es la misma dinámica, ¿no? Si te equivocas en leer en una pregunta, te vas a equivocar, obviamente, en compresión de texto. Así te pongan 10 textos, te vas a equivocar en ese tipo de preguntas. O sea, no en todos los textos, o sea, ojo, estoy hablando en ese tipo de preguntas, nada más, ¿ya? Ojo, tengan cuidado. ¿Y por qué lo hacen? Como vuelvo a repetir, no es cualquier examen, es el examen de Medicina Humana. O sea, la pregunta realmente, o sea, a lo que voy es, realmente como se dan cuenta en letras, hay preguntas fáciles, han venido preguntas fáciles, pero también han venido preguntas difíciles. Ya estamos viendo preguntas difíciles, o sea, el nivel de exigencia ya está subiendo, ¿no? Y eso lo han visto, por ejemplo, en psicología, ¿ya? Así que tengan cuidado. Vamos a jugar con Cívica. Bueno, chicos, ¿cómo está el salón? ¿Cómo están? ¿Cómo están los ánimos? Oye, oye, despacio, cerebrito. Estamos viendo despacio. Educación Cívica, rápidamente para acá. Uno de los aspectos fundamentales del sentimiento, no dicen de frente, miren. Con respecto a la conservación de costumbres y tradiciones marcadas verdad o falsedad. De frente, de arranque, así de arranque. Yo leo la pregunta de frente. Bueno, acá la respuesta va a ser la siguiente, ¿no? Todos estos son verdaderos y la última es falso, no la última. Bueno, simplemente hay que explicar. Lo que pasa es que es importante que haya un grupo significativo que practique continuamente las costumbres y las tradiciones, y el Estado debe reconocer y proteger la pluralidad étnica y cultural de la nación, no solamente de las comunidades nativas y andinas, y también se busca fomentar la educación intercultural. ¿Qué es todo esto? Recuerden ustedes que el Perú estamos, somos un conjunto de otras culturas. Acá conviven muchas culturas. Muchas personas creen, creen, bueno, no importarles por el tema de los incas y por historia, dicen, bueno, el Perú es el mundo andino. Sí, pero si ustedes estudian bien, hasta los mismos incas tienen su origen en la selva. Si decimos el mundo andino, el Perú somos todos. No solamente la sierra, en la selva, que los que viven en la selva no son peruanos, son agentes, pues, ¿no? Y si acá en Perú también hay, somos una mezcla de todo, realmente de todo. Perdón, si ustedes se van, por ejemplo, a Tacna, en Tacna hay peruanos, obviamente, pero son de ascendencia italiana. Sí, hay un grupo que vive, hay familias que viven en Tacna que son de ascendencia italiana. Vinieron extranjeros, se casaron con peruanos, con peruanas, y sus hijos nacieron en Perú, se quedaron en Perú. Pero, ¿son peruanos o no? Son peruanos, pues, si ustedes lo ven, o sea, físicamente, todo, dicen, estos son europeos. Pero es, es, simplemente la ascendencia. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Oxapampa, ¿no? En el Pozuzo van a encontrar peruanos, pero con ascendencia alemana. Entonces, y así en muchos lugares de Perú, ¿no? De verdad, somos una mezcla de todo. Y eso se refiere a esta pregunta, ¿no? Que es, Perú es una, hay una diversidad cultural y étnica, ¿no? Somos, es como, me acuerdo de la frase esta de Argueda, ¿no? Argueda, José María Argueda, el Perú es toda la sangre, ¿no? Y yo creo que con esa frase lo resume todo, ¿no? El Perú es todas la sangre, somos todos, absolutamente todos. Así es, ¿no? Sigamos avanzando, sigamos avanzando. Así, los chicos dicen, pero estoy orgulloso de ser, pero, no, así se habla, pues, muchacho, ¿no? La respuesta, doctor, mostró, va a ser la letra D. Siguiente pregunta, ajá, la Contraloría General de la República Que es un órgano constitucional autónomo que está dirigido por el controlador general Bueno, en este caso, cuando vean espacios en blanco, sí hay que leer toda la pregunta Ni hablar, bueno, y está designado porque el Contralor General de la República, ¿no? Está designado por, justamente, la Comisión Permanente del Congreso, ¿no? Como órgano superior del Sistema Nacional de Control Se encuentra encargado, ¿de qué se encarga? De supervisar las operaciones del gasto público, claro, en qué se gasta el dinero de todos nosotros, ¿no? De eso se encarga, ¿no? Lo que pasa es que la Contraloría General de la República Está dirigida por el Contralor General de la República Quien está designado por una Comisión Especial de Congreso Como órgano superior del Sistema Nacional de Control Se encarga de supervisar las operaciones del gasto público, como les decía, ¿no? En qué se gasta el dinero de todos los peruanos, ¿no? La respuesta, doctor, más o menos, va a ser la letra C. Siguiente pregunta El Congreso de la República tiene funciones de hacer, de modificar, de derogar leyes Por eso se llama poder legislativo, ¿no? Como parte de sus funciones legislativas de leyes Pregunta sobre esta última norma jurídica, ¿no? Determinar los enunciados correctos Bueno, vamos a ver rápidamente Y acá simplemente sería Por acá, 1 y 3, ¿no? La letra B, ¿no? Acá regulan la estructura y la función de las entidades del Estado previstas en la Constitución Y para su aprobación requieren más de la mitad del número legal de congresistas Vamos a explicar Lo que pasa es que las leyes orgánicas son normas que regulan la estructura y funcionamiento De las entidades del Estado previstas en la famosa Constitución Política del Perú Para su aprobación se requiere más de la mitad del número legal de congresistas Y todo eso lo vemos en la alternativa 1 y 3 La respuesta autónoma salud va a ser la letra B Siguiente pregunta Uno de los principales problemas que enfrenta el Perú No solamente el Perú Muchos países de América Es la corrupción ¿No? Esa palabrita Que... Alguna vez me dijeron, ¿no? Alguna vez unos alumnos me hacen preguntas Que... De verdad, nosotros los profesores aprendemos mucho Ustedes, los alumnos Porque son preguntas bien interesantes Y nos decían unos alumnos hasta en colegio Profesor, ¿algún día se va a terminar la corrupción en el Perú? Buena pregunta Parece una pregunta sencilla Y algunos dicen Algunos alumnos debatían, ¿no? O sea, daban sus opiniones Sí, es fácil, profe, ¿no? Que tienen que meter a todos los corruptos presos Sí Pero la respuesta no es tan sencilla, ¿no? Porque si no hace tiempo ya se hubiera terminado la corrupción en el Perú, ¿no? O sea, no es tan fácil, ¿no? Pero, bueno Incluso es algo que viene No de ahora Si ustedes analizan y estudian la historia de Perú Desde la República Ya había Todo esto de la corrupción Y hasta en la época del inicio de la República Peruana Había peor corrupción que ahora, incluso Peor Eran terribles Terribles Pero, bueno La pregunta es justamente sobre este tema Que es polémico Es polémico, por si acaso Y directa La pregunta es Uno de los tipos de corrupción es la colusión La pregunta es ¿Ocurre la colusión cuando un funcionario de autoridad Nos pregunta sobre la colusión, ¿ah? Correcto De frente, la pregunta es directa Y la respuesta va a ser que Entra en asociación delictiva con proveedores y contratistas Para obtener beneficios ilícitos Afectando al Estado Lo que pasa es que la colusión es un tipo de corrupción Que ocurre cuando un funcionario O una autoridad Entra en asociación delictiva Con proveedores y contratistas Para obtener beneficios ilícitos Afectando al Estado Es increíble, ¿no? La respuesta Ostat Mossarug va a ser la letra A Siguiente pregunta Y vamos a hablar así con las preguntas de historia del Perú Y después con historia universal, ¿ya? Bueno Rápidamente por acá El debate sobre el surgimiento de la civilización ¿De dónde vino el... La... La área andina Digamos, la civilización Bueno Uno es de Max Uhle Conoció como la teoría inmigracionista, ¿no? El cual sostenía que los primeros pobladores ¿De qué trata la teoría propuesta por Max Uhle? Y simplemente Respuestas que derivan de la cultura maya Principalmente por similitud de... En la iconografía Vamos a explicarlo Lo que pasa es que según la teoría de Max Uhle Los primeros pobladores peruanos Obviamente derivaron de la cultura maya Principalmente Por una comparación o similitud En la iconografía, ¿ya? La respuesta optamos a lo que va a ser la letra B Siguiente pregunta Sobre la estructura social Social o no económica Si no social Del tipo Tawantinsuyo, ¿no? Giro en torno a Linga, ¿no? Y correcto Diversos grupos cumplían las funciones concretas Sobre la base de ellos relacionadas Acá Nos están dando los Pinakuna Vitmakuna Los Lianas Y los Kurakas ¿De qué trata? ¿No? De relacionarnos, ¿no? Obviamente con todo esto que aparece acá, ¿no? Bueno Simplemente acá va a ser Acá La letra E Uno con D Dos con C de casa Tres con A Y cuatro con B Vamos a explicar, obviamente Lo que pasa es que los Pinakuna Eran los pobladores enviados por el Estado Los Mitmakuna Eran los prisioneros de guerra Que trabajaban para el Inca Los Lianas Trabajaban a tiempo completo para el Inca Y los Kurakas Repartían tierras Y administraran los bienes ¿No? En este caso La respuesta autónoma a salud Va a ser la letra E Siguiente pregunta La guerra es pacífico, ¿no? Pero con Chile Recuerden ustedes En 1879 En 1883 Ya Determine los factores causales De esta guerra Las causales Ojo La pregunta es directa Bueno, y eso aparece En la tres y la cuatro ¿No? Acá en las dos últimas La riqueza salitera En el litoral La provincia de Tarapacá Y las tensiones Por definición En la frontera Entre Bolivia y Chile ¿No? Lo que pasa es que Esta guerra Fue causada por intereses En las riquezas De salitres Que había en Tarapacá Y también por las tensiones Que había entre la frontera Entre Bolivia y Chile ¿No? Siempre nos dicen esto Los profesores de historia ¿No? Y es verdad ¿No? El problema era Entre Bolivia y Chile Entonces Perú se mete ¿No? Como dicen Voy a defender A Bolivia Como se dice ¿No? Nos metemos en un problema ajeno Se metió Perú Y ya Bueno Empieza Chile Declara la guerra Perú Y Bolivia nos dejó Pues Nos abandonó Terrible ¿No? Terrible Y todo lo demás Ya lo sabemos ¿No? Ya sabemos Lo que pasó Con la guerra Con Chile Terrible Terrible Mejor no No hay que renegar Chicos No hay que renegar ¿No? Yo siempre Paso por los salones Cuando veo El profesor Taitán de historia Del Perú Cuando tocan El tema De la guerra Con Chile Los alumnos Salen renegando Escuchan Derrota 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 Y solamente Hay una victoria Creo ¿No? Cáceres ¿No? Te da para acá Si mal no me acuerdo ¿No? Pero No se le acuerra Mucho ¿No? Por eso La otra vez Estaba hablando Con unos psicólogos Y sociólogos Unos amigos En una charla Bien curiosa Entre amigos En una charla Interesante Ninguna charla Formada por si acaso Y estábamos Conversando Sobre el tema De Cómo influye Todo esto De la guerra Con Chile En la mentalidad De los peruanos ¿No? Porque si Influye Fluye Por si acaso Y si ustedes ven Los héroes Que nos meten En la cabeza Todos los peruanos Desde niños En los colegios Son justamente La guerra con Chile Muchas veces Nuestros héroes No son los incas ¿No? Que podrían serlo ¿No? Porque imagínense ¿No? Todo el legado cultural Ahora que tenemos Un pasado Pero hermoso Bellísimo Pero nuestros héroes Son héroes De una guerra Que perdimos No que ganamos ¿No? Se dan cuenta ¿No? Entonces ¿Qué simboliza eso? La mentalidad Del que perdió No el que ganó Y si ustedes Conversan Con amigos chilenos Y acá En este Por el YouTube Nos ven En todo el mundo Justamente Nos van a decir ¿No? Porque tengo amigos chilenos Que conozco Muchísimos años Atrás Y también Conversamos sobre este tema ¿No? Y me mostraron Libros de Chile Allá en colegios Y era curioso ¿No? Porque no Los héroes Que tienen allá Justamente también Vienen de la guerra Pero representa El que ganó Se dan cuenta ¿No? O sea siempre Hay ese punto de vista Que ganó Y el que perdió ¿No? ¿Influye en el pensamiento? Sí Influye Influye ¿Ya? De alguna forma Ojo No siempre Y no en todos Ojo Pero es curioso ¿No? Bueno La respuesta A oftalmo de salud Va a ser la letra A 3 y 4 Ojo Nos dicen Los causales A Yo creo que puede ser La 1 y la 2 Pero la pregunta es causal O sea Pueden encontrar Alguna alternativa Que tal vez sea Verdadera o falsa Bueno Si es falsa Ni hablar Pero pueden encontrar Alguna alternativa Que sea verdadera Pero no responde Pero no responde a la pregunta Pues Ese es el detalle ¿No? La pregunta es puntual Factores causales Causa ¿No? La 3 y la 4 ¿Ya? La respuesta A oftalmo de salud Ya lo hemos dicho Es la letra Vamos con historia universal ¿No? Sobre el estado Moderno Marcar lo verdadero O lo falso Ojo Estaba moderno La pregunta es Ay Otra De verdad Me he equivocado Voy a cambiar No le inventé Para el El siguiente video Voy a cambiar En la posición De los cables Porque Si estoy acá Moviendo un cable Que no debería mover O no debería estar Acá tan cerca Y entonces por eso Estamos moviendo ¿Ya? Mil disculpas Sigamos rápidamente Como digo El tiempo es oro El estado moderno Profe La respuesta La letra B ¿No? Verdadero Verdadero Falso Verdadero ¿No? La única falsa Es esta La 3 Todo lo demás Son verdadero Vamos a explicar Rápido Lo que pasa Que el ejército Permanente Mantenía la autoridad Del monarca ¿No? Del rey Y los impuestos Proporcionaban ingresos Al estado ¿No? Y eso lo vemos En estas alternativas ¿No? La respuesta Obstamosa Lo va a ser La letra B Siguiente pregunta Bueno Hay que completar Espacios vacíos Hay que leer Todo Ni hablar ¿Ya? Ajá Listo Dice Entre 1953 Y 1977 Durante la guerra fría Se produjo La diminución De emprendimiento Entre Estados Unidos Y la unión Doméstica Correcto Se dio la famosa Coexistencia pacífica Correcto Caracterizada por En este caso Cuando hablamos De la coexistencia pacífica Hablamos de la tolerancia Entre los regímenes Diferentes A pesar de esto Se produjo Algunos incidentes Que pusieron En riesgo Esta convivencia Un ejemplo De esto ¿Cuál fue la crisis De los misiles Soviéticos en Cuba? Sí fue terrible Se vivimos cerca A la tercera guerra mundial Lo que pasa Que la coexistencia pacífica Fue una etapa De tolerancia Entre estas dos potencias En la guerra fría Hablamos de Estados Unidos Y la URSS Rusia Noa URSS Unión de repúblicas Socialistas Soviéticas Sin embargo Hubo un momento De crisis Que como le digo Pudo estallar La tercera guerra mundial Y fue Los misiles Que pusieron Los soviéticos Misiles de la URSS En Cuba Y había una zona Que estaba cerquita De Estados Unidos Pues entonces Como una provocación Fue fuerte Fuerte Felizmente No pasó A mayores La respuesta Doctor Mosser Va a ser la letra D Siguiente pregunta Vamos ahora sí Con geografía Y vamos con la primera Pregunta de geografía Rápidamente Por acá No hice la dinámica Y etcétera ¿Cuál de las siguientes Alternativas se refiere A los depósitos De materiales Que se produjeron Por la contaminación De la gravedad De presencia Del agua Es correntía Ajá Y eso Va a pasar En aluviales Vamos a explicar Por qué Lo que pasa Que los depósitos De materiales Que se produjeron Por la contaminación De la gravedad Y la presencia Del agua De escorrentía Son los materiales Que se desprenden De las montañas Y se depositan En la parte interior Estos materiales Pueden ser rocas Tierra Y entre otros elementos No la respuesta Doctor Mosser Va a ser la letra B Siguiente pregunta La Tierra Tiene un sistema De líneas Imaginarias Correcto Identifique La alternativa Que incluye Los enunciados Correcto Con respecto A estas líneas Los paralelos Y los meridianos Bueno En este caso Va a ser simplemente Por acá 1, 2 y 4 O sea Este de acá 1, 2 y 4 O sea La 3 no es Ya Vamos a explicar Que ocurre Lo que pasa Que las líneas Imaginarias Son los paralelos Y los meridianos Los paralelos Son líneas Que van de Dirección de este A oeste Y los medianos En dirección De norte a sur Los paralelos Incluyen La línea ecuatorial Y los meridianos Incluyen Al famoso Merillano De Greenwich Y eso vemos En la alternativa 1, 2 y 4 La respuesta Doctor Mosser Lo va a ser La letra C Siguiente pregunta Marque lo verdadero Lo falso Con respecto Al desarrollo Sostenible Bueno Y en este caso Será esta alternativa Falso Verdadero O sea Va a ser Falso Verdadero O falso Verdadero Ya Vamos a explicar Que es lo que ocurre acá Lo que pasa Que el enfoque Del desarrollo Sostenible Busca un equilibrio Entre el crecimiento Económico Y la protección Del medio ambiente Y el bienestar social No prioriza La rentabilidad Sobre todo Sino que también Busca preservar Los recursos naturales Para las generaciones Futuras Y hacer un uso Adecuado De estos recursos La respuesta Autónoma Salud Va a ser la letra B Siguiente pregunta Tendiendo en cuenta La base hidrográfica Del continente africano África Te dicen ríos y mares Pues obviamente Marca lo verdadero O lo falso Vamos a ver Profe Y en este caso Va a ser La letra E Falso Verdadero Verdadero El río Nilo El río Nilo Ubicado en el norte De África Se desemboca En el mar rojo No Es falso Vamos a explicar Por qué Claro Lo que pasa Es que en África El río Nilo Desemboca En el mar Mediterráneo No en el mar rojo Por eso que la primera Es falsa Las demás son verdaderas El lago Victoria Es el mayor lago Del continente africano Y el río Níger Desemboca En el golfo De Guinea Porque en este caso La respuesta Autónoma de Salud Va a ser la letra E Siguiente pregunta Vamos con la pregunta De Economía Bueno Vamos con la pregunta De Economía Y cómo están los ánimos Cómo está el salón Por eso que eso También algunos alumnos Nos hicieron algunas preguntas Profesor Pero también Bueno Tenemos también Personas Que nos están viendo Por primera vez Nos ven por primera vez Y nos dicen Bueno profesor O sea El canal Ustedes están usando O sea Todo el canal Sobre inteligencia artificial También No, no, no Lo que pasa es que Nosotros usamos La inteligencia artificial Como un apoyo Como un Digamos Como una ayuda Justamente para Justamente Dar las clases Digitales O virtuales Para todos ustedes Sí Usamos Una herramienta Que es justamente La inteligencia artificial ¿De acuerdo? Por eso que algunos chicos Nos preguntaban también ¿No? Profe Cómo usted puede saber Todos los cursos No es que yo sepa Todos los cursos La inteligencia artificial Resuelve todo Absolutamente todo Claro que la información También nos ayudan Justamente algunos profesores De algunos cursos Siempre una revisada Una chequeada Como se dice Y no hay ningún problema Y lo otro es Bueno Nos ayuda bastante Créanme Nos ayuda bastante Y lo otro es también Que hay que saber explicar ¿No? A mí me pueden entregar La solución De matemática Física Y química Lo que ustedes quieran Me lo pueden entregar Un profesor O la inteligencia artificial ¿No? Obvio Pero Hay que saber explicar eso Con palabras sencillas Y de la forma más didáctica Para que cualquier persona Lo pueda entender ¿Ya? Exacto Y bueno Eso se llama la didáctica Porque eso es un arte ¿No? Pues lo dicen cualquiera Tampoco no enseña Bonito es hablar O criticar ¿No? Criticar a otros es fácil ¿No? A ver Hazlo Es otra cosa No es tan fácil No es tan fácil Vamos con las preguntas Para la economía Rápidamente ¿Cómo le digo? Miren Rápidamente con economía En la realidad Existen estructuras de mercado Bueno Los mercados son oligopólicos Monopsonios Carteres Etcétera ¿No? Bueno La pregunta En teoría Monopolio Existen los monopolios naturales Siendo así En este caso La patente de invención La firma Presenta economías De escala Puesto Que los costos Ajá Estamos hablando De los monopolios naturales Esta pregunta No es tan sencilla Como se dan cuenta En algunos casos Vino simple Si me preguntan a mí Un alumno En medicina humana Podría haber Resuelto preguntas De letras En este examen En lenguaje Literatura En historia Se han dado cuenta Algunas No todas En psicología Vino ya Regular Difícil En psicología Si ha venido No tan fácil Economía Están viendo Que no Ya no Tan fácil O sea Directa Pregunta directa No tanto Ahí la cosa Cambia Y En geografía Si podían Rescatar Varias preguntas Por eso Yo siempre le digo A los chicos Ustedes tienen Que analizar Bien su examen Y ver Qué preguntas Pueden resolver Ustedes Ningún alumno Es igual a otro Así es Y que ustedes Tienen que tomar Esa decisión Y de acuerdo A eso Obviamente Te manejas Tus tiempos Porque el examen Es un tiempo Y obviamente Vas a poder Dar un buen examen Ya Pero si ustedes Mismo No analizan Primero las preguntas Va a ser fatal Ya Y por favor El alumno Que es más inocente Que no Nunca dio un examen Empieza por la primera Pregunta No te pase Y sería demasiado Inocente Bueno A mí también Me pasó La primera vez Que dio un examen No sabía nada Salía del colegio No sabía nada O sea No sabía nada 100 preguntas En el examen Empieza por la pregunta A uno Después mis amigos Se burlaban Me hacían Como decía El bullying En la academia Y hasta el tutor También me hizo mal El tutor ¿Cómo me va a hacer Un bullying El tutor ¿Cómo se hace el tutor? Y el tutor Me decía No sabes Que puedes No hay un orden O sea Son 100 preguntas Pero puedes empezar Por la pregunta 100 La pregunta 90 80 Bueno En el examen San Marcos Es así Por si acaso Y yo no conocía Eso Me decían Eso ¿Ah que es verdad? Sí Buscaba Ya seleccionaba Mis preguntas Lo que yo conocía Y por ahí empezaba Pero a veces Uno no sabe ¿Por qué es bueno Aclarar esto? Porque Bueno No sé Si ha cambiado Esto Pero hasta hace Poco No sé Si es El examen De la Universidad Católica De Perú No Tú no podías Avanzar O sea Tienes secciones Partes No su examen Te dice Esta pregunta Esta pregunta Pueden empezar El examen Ya Pero tú no puedes Ir a la segunda parte O la tercera parte No No Eso sí te ha prohibido Tiene un orden Ya Por eso es bueno Aclarar No todos los exámenes Son iguales En caso de San Marcos No San Marcos Te dan tu cuaderno Ya Resuelven Exacto Viene el profesor Te da tu cuadernillo Toma tu cuadernillo Ya listo Incluso te dicen No revisa No Si ahí Está bien Bien impresa Las hojas Ya sería mala suerte No Faltan dos Te preguntan Mal Impresa Que ya Pasa Es acaso Raro Pero pasa Ya tendría que ser Un mal Al suerte No Y revisa Ya Dato Examen De frente No Bueno Vamos rápidamente Con esa pregunta De economía Porque Diciendo Los chicos Se molestan No Hay que poner Un poquito También Pues Chicos Totalmente Seriedad No Todo el video Toda la clase Ustedes se aburren También Lógico No Vamos por acá Economía Vamos Vamos por acá Ya pasó Un momento De distracción Como se dice Vamos con la economía Vamos por acá Hemos hablado Sobre esto De los monopsonios Que esta pregunta No estaba fácil Y acá la respuesta Es justamente La Fijos De producción Son altos Y el costo medio De producción Es decreciente Vamos a aplicarla Esta pregunta No es tan fácil Y si ustedes Lo han hecho Felicitaciones La verdad Pero Fácil No es Aplicamos Los monoponios Naturales Se ocurren Cuando una empresa Puede producir Toda una oferta De un mercado A un costo menor Que si hubiera Más empresa Esto sucede Cuando los costos fijos Son altos Y el costo De producir Un poco más Es justamente Bajo La respuesta A Fácil Vamos a ver Va a ser La letra Siguiente pregunta Implementar políticas Integrales Bueno Etcétera Y acá De acuerdo con lo anterior El proceso de integración De frontera Entre Perú y Ecuador Radicaba Radicaba fundamentalmente Ah Interesante Perú y Ecuador Hubo una guerra Hace muchos años atrás Bueno Vamos por acá En este caso Va a ser Solamente Dos y tres ¿No? O sea Verdadero Verdadero Y está casi incorrecto Bueno Vamos a explicar Le pasa que las políticas Integracionistas Buscaban unir A dos o más países Para mejorar La vida De sus ciudadanos En el caso De Perú y Ecuador Se buscaba mejorar La vida De las personas Que vivían cerca De la frontera Y mejorar Las relaciones Entre los dos países ¿No? También se buscaba Prorrogar el acuerdo Binacional de desarrollo Frontier Y eso aparece En la dos Y la tres La respuesta Autónoma Salud Va a ser la letra B Siguiente pregunta La economía de desarrollo Implica el estudio De disminución De la pobreza Correcto En consecuencia Bueno ¿Qué va a pasar acá? ¿No? Bueno Solamente será La número dos ¿No? Ahí vamos por acá La dos ¿No? La letra E Solamente La dos No Estoy viendo mal Dos, tres Sí No Yo había marcado ¿Ven? Correctamente había marcado Yo por eso Marqué acá La tres Es dos Estoy viendo mal La estoy viendo mal De verdad De verdad Me confundió De letra Ya creo que tengo que Visitar a nuestros amigos Justamente La clínica Ophthalmosalud Que justamente Nos apoyan Es la mejor clínica De ojos de Perú Y ustedes ya saben También si quieren Me dice La vista Los lentes Cuidar los ojos Es muy importante No se olviden de comunicarse Con la mejor clínica De ojos de Perú Hablamos en la clínica Ophthalmosalud Ahí los encuentran En el Facebook Y en el Instagram Como Ophthalmosalud También pueden comunicarse Directamente a su WhatsApp A 971-065-576 Recuerden ustedes Que Ophthalmosalud Cuida tu visión Y apoya a la educación Peruana Y la verdad Yo he conversado Justamente Con el doctor Luis Izquierdo Vázquez Que es justamente El fundador De esta clínica Rector de San Marcos También por favor Rector de San Marcos Así un fuerte aplauso Para él Y para La clínica De ojos de Perú Que nos apoyan Apoyan este proyecto Y de verdad Están muy muy felices De poder ayudarlos A ustedes A todos ustedes Justamente De que Ustedes logren Sus sueños Porque nosotros Hemos estudiado En San Marcos Somos San Marquinos Sabemos lo que cuesta Ingresar a San Marcos Fácil No es Pero también sabemos Lo que es terminar En San Marcos O sea Una cosa es ingresar Otra cosa es terminar Y siempre te lo han dicho Y de verdad Pero no solamente Hemos terminado Sino hemos hecho Un postgrado En San Marcos O sea El postgrado Es otra cosa Pero Como le digo Ustedes están Comenzando Esta vida universitaria Sabemos Que están dando Ese primer paso Importante De ser universitarios Y nuestra Intención acá Es poder ayudarlos A ustedes Ya A que logren Ese sueño Y la otra vez Conversaba con el doctor Izquierdo Justamente Y él estaba muy feliz Porque muchos De los chicos Que han ingresado Nos escribían Y yo le traslaba Ese mensaje A él Muchos chicos Nos escribían Profesor Ingresados A San Marcos Muchas gracias Nos escriban Mensajes En nuestro video En cada video Siempre está grabado Incluso aparecían Los mensajes Nos hacían gracias A ese ingresado Viendo su video Me ayudaba En mi preparación Y esa es la idea La idea De que ustedes puedan De que toda esta información Sea un apoyo Sabemos que la economía No es igual para todos Hay gente De verdad Le digo Hay gente Que no tiene dinero No es que no quiere estudiar En una academia No tiene dinero De verdad O tiene poco dinero El poco dinero Que hay en casa Está destinado Para otras cosas Pero Esta vez hay un dinero Reservado solamente Para tu examen Y saben que el examen Incluso ha subido el costo Hay costos que han subido Pero Muchos chicos Nos escriben Y dicen Profesor Estoy trabajando En la mañana Y en la tarde Llegan a mi casa Y me preparan Viendo sus videos Y no solamente este canal Obviamente Todos ustedes son libres Escogen otros canales Otro video Pero la cosa Es que los chicos No se rinden Eso es lo más importante No rendirse Ustedes tienen la voluntad La fuerza de voluntad Creen en ustedes mismos Que dicen Voy a ingresarlo Y lo van a lograr Pero lo más importante Es eso Creer en ustedes ¿Saben cuál es el gran problema? Cuando ustedes dudan De ustedes mismos No, no lo voy a lograr No, ahí ya la cosa No Sueñen Sueñen en grande Que van a lograrlo Y crean Lo van a lograr El camino no es fácil Obviamente Sabemos que ingresar a San Marcos No es fácil Ni a la UNI Ni a ninguna Universidad Nacional del Perú Pero Que la lucha Como se dice La consigue Ya Así es Un aplauso para todos ustedes Por favor Ahí está Para toda esa gente Que no se rinde Vamos con la siguiente pregunta Realmente Porque como le digo El tiempo es oro Y de verdad Hay que aprovechar El tiempo al máximo El índice de desarrollo humano Que es IDH Bueno Que no dice acá A partir de la entrada Se puede afirmar Que este índice De su provincia Es Matilde Ah, espera La respuesta anterior Si hemos dicho Por si acá Estoría la 3 Solamente la letra B Pero me falta explicar Ya voy a explicarle Rápidamente Porque si no También ustedes Se pueden molestar Y de ahí voy Con la última pregunta Economía ¿Ya? ¿Por qué sale la 3? Lo que pasa Que en esta pregunta La economía de desarrollo Busca Busca formas De reducir la pobreza Y mejorar la vida De las personas Esto implica usar Hechos y datos Que se llama La ciencia fáctica Y entender Cómo la política Y la economía Interactúan También implica Usar modelos Que muestran Cómo cambian Las cosas En el tiempo Por eso salía La número 3 Ya está La respuesta Trastorno celular Y la letra B Y esta preguntita De acá ¿Cuál era la respuesta? A ver Un ratito Por favor Acá está Y la respuesta Va a ser solamente La número 1 Y la demás No la son ¿Por qué? Vamos a explicar Lo que pasa Es que este índice De desarrollo humano Mide cuán bien Está haciendo un país Para en términos De salud Educación Y nivel de vida Esto incluye Cosas como Cuánto tiempo Se espera Que viva una persona Cuánto tiempo También pasa en la escuela Y cuánto dinero Gasta las personas En este caso La respuesta Autónoma de salud Va a ser la letra D Y ahora si Hemos terminado Las preguntas De economía Vamos con filosofía Bueno La atención De los filósofos Del siglo XVIII Bueno Etcétera Etcétera Vamos de frente A la pregunta En cambio Immanuel Kant Planteó de la noción De sentido común Mientras El gusto Enfatiza Sentimientos El sentimiento común Indica que Ah Interesante Bueno En este caso La respuesta Va a ser Que el hombre Tiene gran uniformidad Sobre el concepto De la belleza Estamos hablando De la belleza Acá en esta pregunta Por si acaso Ya Bueno Explicamos Lo que pasa Que en esta pregunta Tanto Hum De Hume Como Immanuel Kant Y eran filósofos Que pensaban Diferente Sobre la belleza Hum Decía que la belleza Depende de lo que Cada uno le gusta Y Emanuel Kant En cambio Decía que hay ciertas cosas Que todos consideramos Bellas Por eso que La respuesta Optoma de salud Va a ser la letra E Siguiente pregunta Rápidamente En matemáticas El formalismo Consiste en aclarar El concepto Ajá En su teoría En completitud Goethe redujo Que cualquier Sistema formal científico Se basa en sistemas Indemonstrables Por lo anterior Se puede sostener Que Bueno Que se puede sostener Se puede sostener Que los sistemas formales Son cerrados Vamos a explicar esto Lo que pasa Que Goethe Era un matemático Que demostró Que hay cosas En matemáticas Que no se pueden demostrar Esto significa Que hay límites En lo que podemos Conocer con certeza En las ciencias Ajá Interesante ¿No? La respuesta Optoma de salud Va a ser la letra B Siguiente pregunta El ingreso De la ilustración filosófica En terreno jurídico De las leyes Y las normas jurídicas Correcto En la ilustración Pero la llegada De la ilustración En el sistema penal Ajá Se inclinó Por la reclusión Del condenado ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno En este caso La libertad Se convierte En un valor Esencial De la época Claro En el contexto De la ilustración Recuerden La famosa Ilustración francesa ¿No? Tienen que entender El contexto histórico Pues Vamos a explicar esto Lo que pasa Es que durante La ilustración La gente empezó A pensar Que era mejor Encarcelar A los criminales En lugar de torturarlos ¿No? Ojo El contexto histórico Tienen que Un poquito ya Historia universal Ojo La ilustración francesa Esto se veía Que es Valoraba más La libertad Y pensaban Que quitarle la vida Era un castigo suficiente ¿No? Y decían Bueno Si lo matamos Bueno Lo matamos Se terminó El asunto Y ya está ¿No? No va a sufrir Entonces Aquí dicen La mejor forma De hacerlo sufrir Lo metemos en la cárcel Ustedes miran Pero el tema De la cárcel No, no pasa nada Muchachos Es fuerte Es fuerte Por ejemplo Me acuerdo Hasta en películas Ustedes no sé Si han visto El león El tigre El tigre Ven en el zoológico Primero Ven un tigre Que está En En el África Está libre Es el rey Si o no Correcto El rey de la selva Como se dice Pero Cuando ven En algunos En unos lugares Digamos ¿No? A un tigre Que está encarcelado Sobre rejas Se dan cuenta Que no está Tan feliz ¿No? Ahora imagínense Lo que es Para un ser humano ¿No? Bravo Bravo ¿No? Por eso que también Hablando de este tema De la ilustración Y este tema De la libertad Es un tema Por si acaso Es un tema Hasta el día de hoy ¿No? Actual ¿No? Porque ustedes han visto Que se habla de la delincuencia En el Perú Y dicen No, hay que matarlos A los delincuentes Y otros hay que encarcelarlos Bueno, es polémico Por eso le digo Es polémico ¿No? Por eso que deben Entender esta pregunta En su contexto ¿No? Pero ojo Cuando se trata de líderes O sea un líder Que tiene sus seguidores Al líder En ese caso No pueden matarlo Porque si matan al líder Lo convierten En un héroe Para sus seguidores Y ahí si la cosa cambia Está horrible Claro Por eso ustedes No se si se acuerdan En la época del terrorismo Lo han visto Hasta en historia Del Perú En libros Hay videos Por si acaso Para grabar esos videos Cuando capturan A Bimael Guzmán No lo matan Lo cuidaron No lo matan Podían haberlo matado Pero no Lo cuidan De no matarlo ¿Por qué? Porque él era un líder ¿No? Tenía sus seguidores ¿No? Entonces ¿Cuál fue la forma Más rápida De terminar también Con el terrorismo? Y eso también es verdad Eso muchos militares Lo han explicado ¿No? Son estrategias de guerra ¿No? Es poner al líder Tras las rejas Y mostrarlo En televisión nacional ¿No? Mostrarlo Para que todos sus seguidores Lo vean ¿No? Preso Para que vean Cómo mueren En la cárcel Y presos Digamos ¿No? Y eso es lo que pasa Con los líderes Que son así No los matan Pero si los matan Que lo vuelven Un héroe ¿No? Digamos Y ahí la cosa cambia Pero qué interesante Vean este tema Y ojo Como les vuelvo a repetir Pongan la pregunta En su contexto La pregunta Que está diciendo La ilustración En Francia En su contexto histórico ¿No? Ya no voy a hablar Más de historia Porque si hay Hay que hablar De historia universal Vamos a desviar Mucho de la pregunta Y también del curso Pero es para que entiendan Esta pregunta Que claramente nos dice Juntamente La ilustración francesa Que también tiene que ver Con filosofía Y las leyes Y las normas ¿Ya? La respuesta Optamos a servir La letra E Siguiente pregunta Como consecuencia De la noción De símbolo En la reflexión Neo-Kantiana Neo-Nuevo Kantiana De Manuel Kant ¿De acuerdo? Si entenderán Nuestro punto de vista Bueno Seduce que el hombre Más que relacionarse Con la realidad misma Constituye un punto de vista El hombre Bueno El ser humano ¿No? Bueno En este caso Estamos hablando En permanente diálogo Consigo mismo En sociedad Lo que pasa Es que A ver Lo que pasa Es que Bueno Acá está Estoy moviendo un cable Lo que pasa Es que Simplemente Según los filósofos Neo-Kantiana Las personas No interactúan Directamente Con la realidad En cambio Usamos símbolos Para entender El mundo Y estos símbolos Forman nuestra Perspectiva De la realidad De la realidad Por eso En este caso La respuesta Obstamos Salud Va a ser la letra D Y vamos Ahora con Vamos a terminar Ya Este solucionado Con la pregunta De biología De hecho Biología Les interesa Muchísimo Les gusta Obviamente Y me imagino Que acá Habrán Preguntas difíciles No creo Que sean Preguntas tan fáciles Medicina humana Y biología Olvídense Pues Vamos a ver Cómo vino Vamos a ver Cómo vino Primera pregunta La reproducción Es un proceso Biológico Nos sale La reproducción Bueno Defende la pregunta La reproducción asexual Detenida Verdad O falsidad Sobre la reproducción Asexual Y acá Simplemente Es la tenertidad De no Falso Falso Verdadero Lo último Este es falso 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 Y la última Es verdadera Vamos a explicar Qué pasa Acá Lo que pasa Que en la reproducción En la reproducción Asexual Solo el progenitor Está involucrado La esporulación Ayuda a los organismos A dispersarse Geográficamente Y la gemación Permite que la célula Progenitora Sigue existiendo Pero el proceso De gametogenesis Que es la formación De gametos No ocurre En la reproducción Asexual Ya Por eso Que todas Las primeras Son falsas Y la última Solamente La verdadera La respuesta Autónoma Será La letra B Siguiente Pregunta Respecto Al latonismo Cuál La probabilidad De que una mujer Sana Y no portadora Y un hombre Daltónico Tengan hijos Daltónicos Interesante La pregunta Y la respuesta Va a ser 0% La letra A Claro Usted mira ¿Por qué? Profesor ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que Si una mujer sana Y no portadora Tiene hijos Con un hombre Daltónico La probabilidad De que tengan hijos Daltónicos Es 0% Esto se debe A que el daltonismo Es una condición Ligada A cromosoma Y la madre Y la madre No transmite El gen Del daltonismo A sus hijos Por eso En este caso La respuesta Optoma Salud Va a ser La letra A Siguiente pregunta Como son espacios En blanco Hay que completar Obviamente No hay que leer Toda la pregunta Y si no podemos Hacer más ¿No? Bueno En este caso La función De las hormonas Gastrointestinales Es regular El proceso De digestión Esto ocurre En el caso De la gastrina Que induce La secreción De el ácido Clorhídrico En el estómago Ya vamos a explicar ¿Por qué? Lo que pasa es que La gastrina Es una hormona Que le dice al estómago Que produzca ácido clorhídrico Este ácido Ayuda a descomponer Y digerir Los alimentos ¿No? Por eso Que en este caso La respuesta Obstamos Algo Va a ser la letra B Siguiente pregunta Los peces De aleta Lobulada Bueno Nos dicen Sobre los peces Otro tipo de peces Con respecto A lo anterior Determina Cuáles son Las definiciones Correctas Correcto Sobre estos peces O estos Estos dos elementos De acá Estos dos Nos están preguntando Bueno Vamos a ver Por acá Ya Y en este caso Va a ser Simplemente La 1 Y la 3 Vamos a explicar ¿Por qué? Obviamente ¿No? Lo que pasa Que los peces Pulmonados Tienen branquias Y pulmones Lo que les permite Respirar Tanto en el agua Como en el aire ¿No? También tienen Pueden moverse Dentro y fuera Del agua Gracias a su cinturón Pectoral Y sus pulmones Los celacandos Los celacandos Tienen aletas Lobuladas Y branquias ¿No? Y también Tienen fecundación Interna Por eso En este caso La respuesta Doctor Mastro Va a ser La letra C Siguiente pregunta La meiosis Es un proceso Meiosis Bueno Diploide Ya Material genético De acuerdo a esto Determina Cuáles afirmaciones Son correctas Interesante Este es un poco Genética La respuesta Va a ser La letra De 2 3 Y 4 2 3 Y 4 Verdadera O sea Esta de acá La 1 Y la 5 No Ya Vamos a explicar Porque ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa Es que la meiosis Es un proceso De dos partes En la primera parte Los cromosomas Similares Se alinean Y pueden intercambiar Pedazos Digamos En la segunda parte Los cromosomas Se dividen Para formar las células Con la mitad Del número Igual De cromosomas Por eso Que sale Esta alternativa La letra De la respuesta 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 Siguiente pregunta Ahora miren esto Para que una enfermedad Sea considerada Infecciosa Debe ser Claro Debe ser En este caso Transmisible Y claro Algunos de ustedes Me dirán Eh profe Un momento Un momento Y algunos chicos Me escribían Y yo no sabía Me decían Profe ¿Ha visto? En el pregunta De San Marco Ha venido esto Ya A ver Hasta cualquier profesor Acá también tenemos Alumnos Que han ingresado San Marcos Y que están estudiando La carrera de educación ¿No? O otras carreras Pero están dentro De la docencia Están enseñando En colegios Sin académicas Pero universitarias ¿No? Y de verdad Los felicitamos Y nos dicen Profe Pero esta pregunta Es pregunta Deco La pregunta Es ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Por dónde Es una pregunta Deco? Esa pregunta Que ven en pantalla ¿Sí o no? Esa pregunta Esa pregunta A todos los chicos Que saben De biología Que van a medicina Ni hablar Porque saben Más biología Que yo Y otros profesores Juntos ¿No? Esa pregunta ¿Les parece difícil? Para nada ¿Sí o no? Exacto Es directa Pero para que se den cuenta Que en San Marcos Y no solamente Hemos visto En el bloque De medicina humana Hemos visto En otros bloques Que han venido Preguntas así En otros cursos No han venido Preguntas adecuas Y han sido Preguntas directas Son preguntas fáciles La pregunta es Profe Si voy a medicina Me viene Preguntas Me pueden venir Preguntas fáciles Y están viendo En pantalla Que si ha venido Preguntas fáciles Pero esta pregunta fácil ¿Pueden fallarla O no pueden fallarla? No pueden fallarla Ahí si no pueden Perdonar Pero yo he visto Que hay algunos Que como saben Muchos dicen No puede venir Preguntas tan fáciles Acá hay truco Y lo buscan La sin razón Y fallan No, no Tranquilos Si ha venido fácil Ustedes hagan su trabajo Ustedes saben Lo que tienen que hacer ¿Ya? Acá simplemente Para que una enfermedad Sea considerada infecciosa Debe ser transmisible ¿No? Explicamos rápidamente Porque la enfermedad Infecciosa Infecciosa Es una enfermedad Que puedes pasar A una persona A otra Y su característica Es que tiene que ser Transmisible ¿No? La respuesta Autónoma Salud La letra Siguiente pregunta Robert Koch Llegó a la humanidad La teoría De micro Y Ana De las enfermedades Ajá Señala la característica Mediante la cual Se rompe la homeostasis En el hospedero Y la que permite a este Resistir a la infección Bueno Y eso se da En esta alternativa No En la letra C Patogenicidad Inmunidad Vamos a explicar Lo que pasa Que la teoría De Koch Dice que las enfermedades Infecciosas Son una lucha Entre el agente Infeccioso Y el humano La característica Que rompe el equilibrio En el humano Y le permite Resistir a la infección Es la inmunidad De caso La respuesta Obstamóso Lo va a ser La letra C Siguiente pregunta Un paciente de cáncer Hace un Bueno Encefalitis aguda Luego de una infección Quirúrgica Bueno Señale Que célula De tejido nervioso Es la responsable De esto De todo este proceso Bueno Y acá simplemente Es microglia Vamos a explicar Lo que pasa Que cuando el cerebro Se recupera una infección Las células Microgliales Son las que ayudan A este proceso Por eso que La respuesta Es la letra Es la respuesta Obstamóso Con la siguiente pregunta Es conocido Que el otoño De algunas plantas Se renuevan Su estructura folial En eso se conoce Como senescencia No Y consisten En la marimía O sea Las hojas Se exponen De color amarillo Y luego se caen Señale Que fitohormonas Responsables De este proceso Y bueno En este caso Simplemente Estamos hablando Del ácido Absísico Y por qué Profe Porque en el otoño De unas hojas Cambian su color Hemos dicho Y este proceso Se llama La senescencia Y es causado Por una hormona Llamada El ácido Absísico En este caso La respuesta Optoma de salud Va a ser la letra B Y vamos con la última pregunta Del curso de biología Y la última pregunta De esta clase El día de hoy La evolución De frente Vamos con la pregunta ¿Cuál fue su planteamiento Con respecto a la evolución De quién? De la marco Pues acá está Bueno Y en este caso Va a ser simplemente La A ver En este caso Va a ser simplemente La letra A Que los organismos Sufren modificaciones En función del uso Y desuso De alguna de sus partes Transmitiendo esas modificaciones A sus descendientes Y vamos a explicar Por qué Lo que pasa Que la marco Pensaba que los organismos Cambian durante Su vida En respuesta A su entorno Y que los cambios Se pasan A sus descendientes En este caso La respuesta O sea La letra A Y con eso Hemos terminado La clase El día de hoy Gracias Bueno Bueno Muchos Espero que les haya gustado La clase Hemos tenido Más de una hora Pero hemos explicado Todo Todo Más de la mitad Del examen Como 60 preguntas Hemos explicado Todos los cursos De letras Esto les sirve Como les digo Como una maratón Perdón Para todos los chicos Que vayan a postular Después Así que aprovechen La información Ya aprovechen La información Al máximo Y ya saben Que si les gustó Este video No olviden Por favor Dejarnos un like Con un simple like Nos van a llevar muchísimo Dejen sus comentarios Un simple comentario ¿No? Con un simple gracias ¿No? Así Fácil Fácil No, no Yo creo que eso No les va a quitar Mucho tiempo Pero Es una forma De Es un común Agradecimiento simbólico ¿No? Y la verdad Nos sentimos muy felices Muy felices De poder ayudarlos A que ustedes puedan lograr Sus sueños De ingresar a la universidad Y los alumnos Que no han ingresado Sabemos que es difícil Pero Tienen que levantarse O sea Como dice Ahora llora Renea Llora Renea Tienes que sacar Toda esa cólera Que tú tienes Es verdad A todos nos pasa Eso en algún momento De nuestra vida Nos caemos Pero hay que aprender A levantarla ¿No? Y como se dice La vida siempre da Revanchas a todos La corra a todos Así que Luchen por esos sueños Bueno muchachos Siempre terminamos la clase Con un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Para todos ustedes Muchísimas gracias Y bueno Ya nos vamos A volver a ver En la siguiente clase Y recuerden que pronto Ya empezamos El nuevo ciclo Terminamos los solucionarios Y empezamos ya El nuevo ciclo Que va hasta Marzo del otro año Bueno cerca Al examen La misión De San Marco Ya Con ese montón Nos vemos Muchísimas gracias Chau chau Esperamos que les haya gustado Este video Esperamos que les haya gustado Este video Y los invitamos A que se suscriban A este canal Para que puedan ver Todos los videos Que tenemos por ustedes Gracias a todos